¿Qué creen? Este domingo inicia la nueva temporada de Vecinos. Ay, me encanta esta serie. Sí, está buenísima. Vamos a ver lo que nos contaron. A partir de este domingo, 16 de febrero, a las 8 de la noche, por las estrellas, disfrutaremos de la séptima temporada de Vecinos. Serie que a lo largo de 15 años ha conquistado un lugar en el gusto del público. Si soy el atractivo visual para todas las damas, ya varias me han preguntado que qué onda, que si estoy operado. No, este cuerpo es natural, puro trabajo de gimnasio. Se ha vuelto un ícono después del Chavo del 8, yo creo que este programa se ha vuelto muy importante dentro del público en México y en otros lados. Tanto que después de 15 años, seguir aquí es hermoso, la verdad. Es muy padre seguir con esta familia enorme. César Bono recuerda cuando lo invitaron a formar parte de este programa. El señor Eugenio Derbez tenía oficinas en Desierto de los Leones y me llamó porque había pensado hacer este programa. Roxana Castellanos contenta de volver a Vecinos. Un personaje que la gente a mí en la calle me sigue preguntando. Yo te digo, yo casi 10 años dejé de hacer Vecinos y la gente en la calle me identifica como Vanessa. De repente digo, wow. El productor Elías Solorio resalta el compromiso de su equipo. Van a ser 16 capítulos, iniciamos el domingo a las 8 de la noche y creo que se van a divertir y la verdad es que nos está quedando creo que muy divertido y les va a gustar. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Megali! ¡Qué chido proyecto! ¿Ya regresaron el Rocks? ¡Sí, la Rocks está bella! ¡Oye, ese es Arbono también! ¡Qué belleza! Sí, bueno, ese es Arbono regresa. Ese es Arbono, bebé, sí. ¡Claro! Y en esta nueva temporada pasan muchas cosas, ¿eh? O sea, hay bodas, hay... ¡Oye, Octavio! ¡El niño! ¡Ah, sí, claro! ¡El granotote! ¡Ay, ay, es un amor! ¡Ay, no, cómo pasa el tiempo! Bueno, tu hija está inmensa y una gran cantante. De todas las dos, gracias, hermano. Sí, felicidades. Y tu niño. ¡Ah, y mi niño! ¡Y mi nieto! ¡Y todos los niños! ¡Vámonos a platicar de nuestra guau! Oye, la Gali entrevistó a Vero Castro para la plataforma digital que se llama LatinOS, Latin guión, para que lo vean, OS US. ¿Ok? Y parece por internet, ¿verdad? Exactamente.